Mi familia me advirtió que estaba saliendo con una casa fortuna si los ignoré. Diez años después veo que tenían razón. Conciso 23. Yo, hombre, ahora con 35 años, conocí a mi esposa, Annabelle ahora 34 años, cuando estábamos en la universidad. Mi familia era de clase media-baja y me esforzaba para asegurarme de que los préstamos estudiantiles no me mataran después de la graduación. Al principio, todo parecía genial. Ella fue mi apoyo en algunos momentos realmente difíciles. Yo lucho con la ansiedad y la depresión, así como con el síndrome del impostor. Ella también tuvo sus propias luchas. Pensé que encajamos bien. Mis padres y mi hermana siempre me decían que, aunque ella parecía lo suficientemente agradable, algo andaba mal. Esto solo aumentó cuando Annabelle abandonó la universidad y compartió sus planes de convertirse en ama de casa. Madre que se queda en casa, algún día, por lo que no necesitaba un título. En ese entonces, no había garantía de que tendría un trabajo bien pagado, pero tampoco me importaba que ella se quedara en casa con nuestros futuros hijos. Luego, recibí una oferta para el trabajo de mis sueños. Seis cifras, coche de empresa, viajes. También me pagarían para obtener mi maestría, algo que parecía fuera de mi alcance, considerando que me estaba ahogando en deudas de préstamos estudiantiles. Finalmente, podría mudarme de la casa de mis padres y conseguir una propia. Usé parte de mi bono por firmar, para comprar un anillo de compromiso para Annabelle. Debido a que comencé a salir con ella antes del dinero, nunca imaginé que ella estaba conmigo para otra cosa. Ella me amaba cuando yo era un estudiante universitario en bancarrota. Habíamos planeado nuestro futuro en ese entonces. ¿Cómo puede cambiar? Mi familia trató de señalar las banderas rojas. Annabelle planeó una boda costosa y exagerada. Quería la casa más grande que pudiera encontrar. Mi bono por firmar se agotó con bastante rapidez y me preocupaba no poder ahorrar lo suficiente. Constantemente le decía que bajara la velocidad, no necesitamos lo mejor de todo. Y lo hacía, por un tiempo. Entonces volvía a subir. Tuvimos dos hijos, que ahora tienen ocho y cuatro años. Los grandes gastos empeoraron cuando llegaron. Pero de nuevo, estaba bien con eso. Estaba ganando buen dinero, podíamos permitírnoslo. Annabelle creció en una situación similar a la mía, así que supuse que solo quería consentir a los niños. Entonces, me despidieron de mi trabajo. No fue de la nada. El campo en el que estoy ha comenzado a disminuir lentamente a lo largo de los años. Me quedé todo el tiempo que pude, pero en este punto, la empresa se está hundiendo. Annabelle estaba preocupada cuando le transmití la noticia, pero le informé que teníamos nuestros ahorros, que estaríamos bien hasta que encontrara trabajo nuevamente. En espacio de un mes, me contrataron en una nueva empresa en un puesto similar, pero campo diferente. ¿El problema? Estoy ganando significativamente menos. Es suficiente para vivir. Podemos quedarnos en nuestra casa. Pero, las cosas tienen que cambiar. Señalé que nuestros hijos ya no pueden ir a la escuela privada. No podemos hacer múltiples viajes lujosos al año. No más gastos frívolos. Ella no estaba feliz, pero de nuevo, no la juzgué. Es un gran ajuste, incluso para mí. Solo dos meses después de que comencé en mi nuevo trabajo, Annabelle se me acercó y me dijo. Creo que ya no puedo hacer esto. Me tomó por sorpresa y tuvimos varias discusiones, que consistieron en que ella llevó a los niños a estar con su madre mientras nos tomábamos un descanso. Ya sabía que nuestro matrimonio había terminado, nadie puede salir ileso de una ruptura. Efectivamente, unas semanas después de mudarse, me dijo que quería el divorcio. Ella afirmó que nos habíamos distanciado. Dijo que trabajé demasiadas horas en mi último trabajo y nunca estuve presente. Si bien es cierto, trabajé mucho, estaba en casa todas las noches para cenar. Pasamos todo el fin de semana juntos. Viajé a menudo, pero ella siempre vino conmigo hasta que nuestro hijo mayor comenzó la escuela primaria. Ella nunca se quejó de una maldita cosa. De hecho, una vez dije que estaba cansado de trabajar una semana larga y me sentía culpable de que ella estuviera sola en casa, con dos niños. Pero ella me aseguró que estaba feliz. Le pregunté varias veces si se trataba de que yo perdiera dinero. Ella lo negó de arriba abajo. Ella se casó conmigo tan joven y necesitaba ver lo que había. Ella lo puso todo en mí. Ingenuamente, me dije a mí mismo que esto era lo que pasaba cuando te casas con tu novia de la universidad. Te separas. No quería creer que todo mi matrimonio había sido una mentira. Dos semanas después de solicitar el divorcio, estaba con alguien nuevo. La realidad se vino abajo. Trató de fingir que se encontraron por casualidad, pero se movieron rápido. Ella se mudaría con él dentro de tres meses. Se comprometieron antes de que nuestro divorcio fuera definitivo. Este tipo es un cirujano. Gana seis cifras al año. No sé si el engaño empezó cuando me despidieron o antes. Supongo que no importa. Ahora estamos divorciados. Debido a mi horario, solo veo a mis hijos todos los fines de semana y lo odio. Lamento no haber hecho que Annabelle firmara un acuerdo pronuncial porque se quedó con la mitad de todo. Mi familia es consciente de que ella se mudó y sé que tienen sus sospechas, pero nunca hemos hablado de eso. En los tres años desde el divorcio, nunca han pronunciado te lo dije, aunque me lo merezco. Pasé de amar a Annabelle a despreciarla. Amo mucho a mis hijos, pero odio haber desperdiciado diez años con una mujer que solo me quería por mi dinero. Debería haber ahorrado mucho más, pero ella lo malgastó en trastos inútiles cuando nos casamos o se quedó con la mitad en el divorcio. Dios la odio. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.